Hoy vamos a presentar el concepto de Machine Learning, así como dar una breve introducción histórica. El Machine Learning o Aprendizaje Automático es una disciplina científica que busca crear sistemas computacionales capaces de aprender. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con aprender? En este caso, entenderemos aprender como identificar patrones complejos en los datos. Por ejemplo, pensemos en un teléfono móvil que se desbloquea por reconocimiento facial. Detrás de este bloqueo hay un modelo capaz de identificar de manera unívoca la cara de una persona, aprendiendo patrones como la forma de su nariz o la profundidad de su frente. Este modelo aprendió a reconocer a una persona y es capaz de identificarla en una imagen tomada con un fondo blanco, pero también en imágenes más complejas como las que se pueden reproducir caminando por la calle. Es decir, el modelo tiene la capacidad de generalizar. Es importante comprender que el Machine Learning supone un nuevo paradigma en el mundo de la programación. Previo a la existencia del Aprendizaje Automático, la programación se basaba en sistemas de reglas. Siguiendo con el ejemplo el reconocimiento facial, el sistema se planteaba cómo comprobar si los ojos son de color azul, comprobar si el cabello es rubio, comprobar si la mandíbula es cuadrada. El Machine Learning supone un cambio total de paradigma, pues es el propio sistema el que deduce las reglas a partir de la observación de miles de ejemplos. Retomando el caso del reconocimiento facial, nuestro modelo recibiría un conjunto de fotos de la persona con distintos ángulos, luces y enfoques y extraería automáticamente las reglas que le permiten identificar a esa persona. Esto permite, entre otras cosas, que el Machine Learning sea capaz de generar reglas que a un ser humano de primeras no se le habría ocurrido, especialmente si pensamos en problemas que tienen en cuenta cientos o incluso miles de variables. En el fondo, durante el proceso de aprendizaje en Machine Learning, todo lo que estamos haciendo es construir, o más bien aprender, una función capaz de asignar los datos de entrada al resultado adecuado. Esto se explicará con más detenimiento en la segunda sección de este curso. Antes de empezar a discernir los distintos conceptos que oscilan en torno al Machine Learning, es interesante ver un pequeño contexto histórico. El comienzo del Machine Learning data de mediados del siglo XX y se suele tomar como fecha de referencia 1952, año en el que Alan Turing presenta el test de Turing. El test de Turing plantea una prueba en la que un ser humano mantiene una conversación y debe distinguir si está interactuando con una máquina o con otro ser humano. Este test sigue usándose actualmente como prueba para validar la calidad de modelos como los que sustentan Siri de Apple o Alexa de Amazon. De esta misma década data también el Perceptron, presentado en el año 1958. El Perceptron fue la primera red neuronal artificial que busca reconocer formas y patrones. Tras esto, la inteligencia artificial sufrió un parón, popularmente llamado el primer invierno de la inteligencia artificial, en el que en lugar de continuar con el desarrollo de esta disciplina, se optó por otras formas informáticas para avanzar. Es importante comprender la escasísima capacidad computacional de la época en comparación con la actualidad. Para que nos hagamos una idea, el reloj del iPhone 6 es 32.600 veces más rápido que los ordenadores con los que la NASA envió a la Luna el Apolo 11. Y solo con la computación asociada a dicho reloj, se podría enviar 120 millones de Apolos a la Luna todos a la vez. La segunda gran ola de la inteligencia artificial, y por tanto el Machine Learning, llegó en la década de los 80. El gran hito de esta segunda ola es la victoria de Deep Blue, un ordenador programado para jugar al ajedrez sobre el campeón mundial Garry Kasparov en el año 1997. La tercera ola, en la que aún nos encontramos sumidos, comienza en la década de los 2000 y se cimienta en tres tendencias que toman fuerza durante este periodo. La primera de estas tendencias es el Big Data. Se almacenan una gran cantidad de datos que se ponen a disposición de equipos científicos e informáticos para entrenar modelos más fuertes y robustos. El segundo hecho relevante es el abaratamiento del procesamiento en paralelo y la memoria. Esto permite que los modelos puedan procesar de manera eficiente grandes cantidades de datos sin que los tiempos se disparen astronómicamente. La misma comparación que pusimos previamente para la computación se puede observar en el almacenamiento. El primer disco duro con más de un giga de capacidad fue el IBM 3380 en el año 1980. Su capacidad era de 2,52 gigas y era del tamaño de una nevera con un peso de 250 kilos. Su precio de lastamiento osciló entre 81.000 y 142.000 dólares de entonces. Respecto a la paralización, la aparición del paradigma MapReduce y Hadoop en 2006 suponen una revolución en toda regla. Por último, y gracias a los dos factores ya explicados, se produce una auténtica revolución en el campo del Machine Learning, con la aparición y perfeccionamiento de un gran número de algoritmos, lo cual incurre en un círculo virtuoso. A mejores modelos, mejores resultados, lo cual aumenta la financiación en la investigación, lo cual conduce a nuevas mejoras en los modelos. Estos últimos puntos sobre los cambios tecnológicos se verán con más detalle un poco más adelante en la sección La revolución tecnológica.